Bueno, ya vamos para la Unión, ya vamos para la Unión, saliendo de Alcalá, muchachos, ahí los pueden ver, nos vamos en ese bus, y bueno, todo es una bendición. Mira la Unión Valle, pero todo es una bendición, entonces vamos a ver cómo nos va. Aquí ya estamos, aquí ya estamos, y ahí está Peso Pluma de los Plumas, vea, todo es una bendición, ahí está el joven, ahí está el joven, todo es una bendición, vea. Bueno, ya vamos saliendo de Alcalá, vea, miren, todo esto es Alcalá, vea, Alcalá, vamos a Alcalá, bonito, ¿no? Todo es una bendición. Vea, ese es el río, ese es el río, vea. Vamos a ver cómo nos promete, nada que nos promete, todos los segundos, todos los segundos. Llegamos a la Unión Valle, vea, por acá siembra mucha uva, vea, qué bonito, vi un viñejo, wow. Yo nunca había visto un viñejo, cómo eran las uvas, en la vida real, pero todo eso es una bendición, vea, por aquí vamos. Estamos llegando, vea, allá queda el estadio, miren, vea, ya nos vamos a bajar, llegamos a la Unión, gracias a Dios. Estamos aquí en el estadio de la Unión, ahí los muchachos ya se están organizando, se están cambiando, y vea las canchas, bonito la Unión, ¿no? Esto por aquí hay mucha uva, conocida por la uva de las uvas, ahora toca comprar uvas para llevar por allá a Alcalá a comer uvas. Ahí están ya el equipo de Alcalá, ya estamos aquí en el estadio, vea, este es el estadio de la Unión. Ya van llegando, ya, sí, qué bendición, vea, ahí están, ahí están, toda una bendición, vea, el arquero estrella, vea, sea serio, arquero, hombre, que lo bananeo. Vean muchachos, todo esto es la Unión, la Unión Valle, estamos por aquí dando la vuelta, con los seguidores, Dios los bendiga. Vea, qué bendición, vea, el pueblito de la Unión. Ahí ya está Alcalá. Bueno muchachos, todo es una bendición, ahí vamos, 3-0, el top global 5-2, Alcalá aquí en la Unión va perdiendo 3, estamos ya a 20 minutos. Vamos, vamos, ahí la tiene Alcalá, ah, Luis Miguel, pero bueno, vamos, vea, la tiene Alcalá. ¿No falta a Luis? Falta, falta. Vamos, 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 vamos por ese gol, vamos, vamos Alcalá. No, muy duro, no. Muy hermosa. Bueno, aquí estamos empujando la buseta porque nos varamos. ¡Gracias por ver el video!